Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! ¡Muy bien, chavales! Es el Caramelo y estamos en Rainbow Sixie ¿Estamos con el Pablo? ¿Qué pasa, bolotas? Por cierto, ayer te mencioné a ti en algún directo Porque a mí me mencionó Vegetta, la verdad Joder, qué contento estoy, no sé Es como estoy con un niño chico Es broma, ¿vale? Gente, no estaba diciendo ni recriminándonos nada Pero me mencionó ayer Vegetta en un directo y fue como corazón contento, la verdad Me entró una ilusión Digo, joder, que por lo visto se ven mis vídeos ¿Sabes qué vídeo se vio, Pablo? El vídeo de Imagine the Sniping Sí, sí, sí Y de hecho, claro, es que, bueno, aparte de ese vídeo Por lo visto, según me comentaron Que se veía más vídeos míos O sea, en plan, que de vez en cuando, aunque él no juegue R6 Que se pone a ver vídeos míos muy de vez en cuando ¿No te has visto el clip? No, es que... Eh... Lo haré, en plan, lo... Lo pondré en otro momento Pero sí, sí, en plan No, en plan, incluso para otro vídeo, ¿sabes? Porque es que yo todavía ni lo he visto seguido Porque, claro Iba ayer con un poco de prisa y, en fin Pablo, estoy entrando ya, ¿eh? Sí, eso es lo que digo Planta, ponte a plantar Uy, me la pegó, ya ¿Qué me ha matado? Está matado con el humo, ¿no? A través del humo, puede ser Sí Ay, se me ve Nada, la tiene, yo creo Ay, vale Se me veía entero, Pablo Sí, sí, sí Qué buena No, no, muy buena, muy buena Y que por lo visto, eso Por ejemplo, en el vídeo este de Sniping Dice Yo creo, dice que en su cabeza Dice, yo creo que en su cabeza estaba diciendo Madre mía, si me encuentro a esto, lo reviento Tal cual, digo, digo, es que tal cual Con lo de Sniping, ¿sabes? Sí, sí, sí No, y que yo lo que, digo, él mismo Yo me he visto el clip y tal Y él mismo dice Bueno, lo normal, ¿no? Lo que se suele encontrar todos y tal Es que la cantidad de cosas que tiene que saber De hecho, tío Sí, sí, sí Es que todo lo que te pase a ti Literalmente, todo lo que te pase a ti De problemas que te vas con gente Es que a él ya le ha pasado Sí Es que a él ya le ha pasado todo ¿Sabes? Entonces, él es como que se ha pasado a YouTube Entonces Sí Es como que ya sabe todo Claro, lo que a mí, por ejemplo, me puede estar pasando ahora A él ya le ha pasado hace años De hecho, él ha comentado Que eso me gustaría hablar también para vídeo y tal Él ha comentado, Pablo, que Entre otras cosas Aparte del tema de que los vídeos no eran muy apoyados Tal y cual De que él, por ejemplo, cuando se metía a jugar En casi todas las partidas lo mataban Los de su equipo, ¿eh? Porque lo conocían, tal y cual A ver, no Yo no he visto todo Pero sí que un suscriptor Peasó un par de clips por Twitter Y no sé Y justamente vi el segundo diciendo eso Y creo que va relacionado con eso Del tema de Sniping, tal y cual Y dijo eso Que cuando él jugaba Claro, él jugaba en Play Dice que estaban todo el rato Todas las partidas siempre lo mataban, tío Eso tiene que ser una putada, ¿eh? Y yo lo comenté ayer Que en mi caso No sé si es porque es PC O porque a saber qué Digo, rara vez me ha matado alguien de mi equipo O sea, en plan Rara vez Que sí que es cierto Que sé que alguien muy, muy fanático Porque claro Como no estoy en ese punto Obviamente O sea, alguien muy fanático Es en plan de Hostia, está en mi equipo He matado a Vegetta ¿Sabes? En plan es como muy Y puede ser muy fan, ¿sabes? Sí, sí, sí Pero es una locura Tú, Pablo Allí cuando me lo dijeron Porque estaba yo en directo Tal y cual Vinieron a comentármelo Y yo en plan ¿Cómo? ¿Qué? Y vienen unos cuantos Y yo en plan ¿Qué dices, tío? Estoy agresivo, ¿sabes? Lo más chulo, tío Lo peor es que Se piensa que eres jugador profesional ¿Sabes? Sí, 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 sí Sí, sí Tiene que hablar mucho ¿Sabes? Que habla así Tío, aparte Hablo Yo lo he visto y tal Hablo como muy amable Sí, como Súper buena gente Como Joder, ¿sabes? En plan Sí, sí, sí Que es que en este mundillo Gente es así, ¿vale? Porque Igual vosotros no lo veis Pero Hostia, ¿por qué me cuidaba? Es leche, no lo sé Pero en este mundillo Igual Alguien te conoce Y Le caes mal Y nunca has hablado con él siquiera ¿Sabes? O nunca he interactuado Pero bueno Por contactos tal y cual O sea Puedes caer mal a la gente Sin saberlo, tal cual Y esto de decir Joder, yo a Vegetta Lo veo siempre Igual que a Willy Por el tema de No puedo hacer nada ahí, ¿eh? ¿Este va a tirar alguna bien o qué? Ok, go Vamos, amigos Él la tiene que poner a la izquierda Lo va a mutear, tío Hombre ¿Qué? ¿Eso qué? ¿Cómo azamomba? Eh, ayuda al asesinato Ah, lo voy a hacer en Jure Vale No tiene rotaciones, Pablo Sí, voy a entrar ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Estoy en su espalda Uno muerto Otro me van a ir por atrás, yo creo Darío ha muerto ¿A quién has matado? Al Jager Que está en maletas Hay uno detrás de la bomba Vale, ha muerto a bomba Pues ya está El último de atrás O el principal O azul Cubro main Cubro azul Sí, sí Está atrás, diría ¿Azul o azul? Sí No, no Vale, atrás Atrás Corre Yamamoto Se hizo la guerra Pues había dos personas en main O sea Cuando No sé qué mató al Ah, bueno Igual no No, porque yo pensaba que era el smoke Pero igual era el mute Nada fallo en mi entonces Porque va a ser el lío Era mute de Tauza Bomba Sí, sí, sí No sé Había pensado como que era eso Pero gente Super ilusional la verdad Por eso, ¿no? Porque, joder Desde que alguien aquí admira Porque, joder Yo tanto a Vegetta Como a Willy Como a Fargan Son personas a las que admiro Vaya, no solo por su trabajo Sino como persona, ¿sabes? Y, joder Que Vegetta, por ejemplo Sepa de tu existencia Es en plan Dios, tío Y que encima sepa de tu existencia Y que sea algo bueno Es en plan Joder, que guay, ¿sabes? Que chulo, tío Ayer no salí ni nada Del contento del directo Vamos, me cago, un día Joder, pero tal cual, ¿eh? Sale del directo Como si el día de Reyes Un padre te regala Una zapatilla nueva ¿Sabes? Vas así, faltando por todos lados Mira que zapatilla más guapa Pues tal cual, ¿eh? Que guay, tío Nada, pero es que tiene que ser la polla Yo es lo que te he dicho, tío Que te mencione así una persona ¿Sabes? Que 6 desde hace mucho tiempo Sí, sí, sí Que, joder, que quedas una vez crecido con ella, ¿sabes? Sí Pero tiene que ser la polla Sí, 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 tal cual, tal cual Y que encima No es que eso lo que haya mencionado Sino que ha valorado tu trabajo Sí, tal cual Tu contenido Que es lo que tú dices Que sabe que subes 0 de 6 Sabe que haces contenido Y es la polla, tío Tiene que ser increíble, vaya Que te hayan cumplido así tan tocho, la verdad Qué bonito, Pablo La verdad Sí, sí, sí No, no, es que es la polla Es que, vamos a ver Si yo me pongo también en tu situación Imagínate que me pasa a mí Es que es una puta locura Estaría flipando, ¿sabes? Como súper tocho, tío La verdad Es una locura Yo, vamos, yo como un new chico ayer Te digo, es que vaya atrás Dale la cena de ofis, tú Y que me diga que Que soy jugador profesional Digo, guau, esto Muchas gracias por el cumplido, la verdad De estar salteando en la puerta No, no Podemos hacer la entrada Esta que hemos hecho antes Voy a dronear A ver que no me gusta el tema Vale Vale, tienen rotación Tiene hologramas de alivio por aquí Vale, tenemos una persona En el murito Esta Eh, droneo, vale Aguántame un segundo A ver si no tiramos con C4 Vale, tenemos alguien en el murito Un alivio en el murito Oigo, está muy cerca Vale, ojo Mierda, un puto logramas He visto logramas, vale Yo Sabes lo que haría Eh No, es que la piña no va a llegar Si rebota así No Esta que me he metido a la izquierda Me meto, eh A tope Dale No, pero, no, pero No, tengo uno Es que tengo un piano, vale No me levanto Estoy aguantando Tira piña a la finca Uno piano, vale Buena finca Thank you No me puedo creer esto Yups He hecho cae No me puedo creer esto Ay, bueno He hecho cae Mira, mira Voy a hacer mails Bueno, me voy Ay, Dios santo Bueno Ah, que nos han matado los tres Sí, claro Si estamos al lado Los tres, ¿sabes? Ah, hostia Yo le he quitado la sanción, eh Yo no sé si le hice la he podido Sí, sí, tú sí Hombre Hombre, que si se la pongo A ver, pero así sin querer Toma ese, mira Qué pena Así yo no se equivoca más Confío en él Que no va a volver a hacerlo Pero por si acaso Qué buena Confío en él Que no va a volver a hacerlo Pero por si acaso Bueno, pues Que pase eso, ¿sabes? Y aparte, Melo Que le mola el extraction a Vegetta Sí Por lo que estoy viendo en el clip este Es que justo me he puesto yo esta mañana En el minuto 30, 30 y algo Es que creo que me han mencionado En el 40 y algo, ¿vale? No lo sé, ¿vale? Porque todavía no lo he visto y tal Pero eso En el 30 y algo dice que el juego le mola mucho Dice que es un juego que engancha mucho Digo, tío, digo Mira, digo A ver si le funciona en el canal Y a ver si lo sigue subiendo, ¿sabes? Porque, joder Obviamente A nivel Hostia, ¿esa piña? Sí, sí, sí La vemos en sueño Pablo, tú y yo La piña ¿Qué cojones? Tiene tres pesadillas, literalmente Sí, sí, sí ¿Cómo se la puede hacer, eh? Te imaginas que se la hace 20 segundos Oh ¿Qué bueno? ¿Y el otro? ¡No! ¡Rotación! ¡Oh! ¡Nuestra ahí, boy! ¡Buen job, güey! ¡Nuestra ahí! Lo ha hecho muy bien, eh, tío Sí, sí, sí Que eso, gente Que ya no solo porque Joder, porque sea Vegetta Y tal y cual Si me pongo a pensar A nivel de creador de contenido A nivel de Coño, eso A nivel un poco más egoísta Que creadores grandes Se interesen por un juego Y lo sigan jugando de normal Es bueno para el juego, obviamente ¿Sabes? Porque así se sigue jugando tal y cual Pero vamos Y ya encima es Vegetta Que encima es super buena gente Buena onda, tal y cual No, pero Es complicado Te imaginas, tío Es como el Rubius Cuando jugaba a R6 Por primera vez ¿Tú sabes el vídeo ese? Es que Es que Las visitas que tuvo Y la proyección Que le dio a la R6 Coño, es que Yo, por ejemplo Descubrí R6 Gracias a Alexby ¿Sabes? Por el vídeo que hicieron Todos juntos En el mapa este de consulado ¿Sabes? Que sí La gente La gente que conoce el juego Gracias a ellos Que sí, que sí, que sí Sí, sí, sí Por eso digo En plan, joder Un juego que acaba de empezar Y que de momento No ha tenido un inicio malo Porque con R6 Lo que pasó Fue que tuvieron que cancelar Varias veces Y luego la campaña de publicidad Se fue a la mierda ¿Sabes? Pero con R6 Extraction Digo, a ver si no pasa lo mismo Ahí de momento He visto jugar a bastantes así Por ejemplo También he visto jugar a Revenant A Canecro O sea, los he visto jugar Así, sí, sí Los vi Justamente ayer cuando acabé Estaban ellos jugando al A Extraction Y para ahí No era de promo, ¿sabes? Que no ponía ni AD ni nada Vaya Digo, hostia Pues digo, a ver si ¿Sabes? A ver si les gusta A ver si llama Sí, sí De hecho De hecho Vegetta lo comentó Dice Este juego para por la noche Para estar así de chill No sé que No sé cuánto Como estábamos antiguamente Según dijo, ¿vale? Dice Digo, es la leche En plan Que el juego engancha mucho Sobre todo el tema De subir los niveles de personaje Tío Vale, es que tengo C4 Vale Madre mía El cerdo este Mirando por un agujero Vaya Eh, no has puesto Ah, no, no es mute Vale, vale Y te digo una cosa Vegetta jugando ranked Una locura, ¿eh? Si a mí me hacen Sniping Lo suelo tiene que ser Una puta locura, ¿eh? Bueno No, sí, claro No, porque te digo Si a mí me hacen prácticamente Sniping Me conocen En el 90% de las partidas A él Es que vamos Es que de locos Claro, claro, claro Si luego vuelvo al juego La gente Nomás que hace Eh, qué malo eres No sé qué Chicos, pues juega tú Vas bien ya, sí, ¿no? Yo estoy corriendo Solarium Creo que se me ha hecho Sí, Solarium Toca, recargar Me voy a caer un momento A ver si me muevo En la cabeza rápidamente Han entrado por garaje He visto ahí Una apertura en garaje Vale, me quedo yo Precato Que ni nadie Alguien Bueno, me he llamado No, me ha subido Por las escaleras En el balcón Hay dos personas En el balcón En el sledge Y el lío Ojo, ojo Me ha pegado tú Qué susto Me ha pegado tú En plan Hola, buenas tardes Me asomo yo así Dócilmente ¡Uepa! Let's go Pues bonito, ¿no? ¿Cuánto vamos? 3-1 3-1 Aquí hablando de la vida Tú La vida es maravillosa, Pablo La vida es bonita Eh, yo Lo haría, pero no Me quedo dentro Se lo va guardando el fuerte A ver, es que Bueno, me podría irte realmente Si el Jägger Mira, si el Jägger pone las mierdas Este encima del garaje Me voy ya Venga, sí, me voy Decidió De hecho, tanto Jägger El rookie mira Tiene que quedarse Así que Decidió Ya está Ya está No hay problema Sí, entre que poner Los cacharros y tal Me he ido yo fuera Y no le he quedado Tiene que quedarse O sea, eso va así Ya, ya Así ya ni entra Para que la gente lo vea Y ya para hacer así Un poco más Un poco más cantosillo Dices para el director Oye, voy a hacer la trampilla O sea, para que la gente sepa Que se lo vaya imaginando Sí, para que la gente vaya Que, vamos Que tiene que trabajar dentro del punto Sí, sí Lo voy a quedar yo aguantando Para atrás Vale Yo también No ha cogido nadie, pobrecito O sea, anda que se traigan Los pobres Y los chalecos Y los coja, tío Como cuando lleva Zarte un cumpleaños Y nadie la prueba Que hemos salvado de boca Eh, eh Ahí he llegado primero, eh Ahora que no puedo morir Ya empezamos No, no Seguía pillándose el lío Desde que he empezado Aquí nada, eh Vale Creo que van a abrir La zona de gracia Me ha visto el puto bravo Vamos a ver que lo parió Bueno, conmigo en trasera A ver si abre puerta Está acechando la puerta Dócilmente Muerto Flores is dead Flores muerto, vale Vale, te van a ir ahora Por ti Vamos a bajar ahí No, yo salí para ellos He salido yo Que estaba el Flores Roneando Vale, el Maverick En principal Vale, ese no puedo hacer nada Que tengo para aquí El Seda Toca cuenta No se me pegamos Es que Vigil con puntos rojos ¿Sabes desde cuándo? Maverick ¿Qué te refieres? Ah, Vigil tú Madre mía ¿Qué te pasa, Pablo? ¿Estás haciendo algún reto? ¿O qué? No, es que como nunca la utilizo Yo me voy a probarla Ya, ya Ya, ya No estaba la probando bien, ¿no? Ya sé que es una puta mierda La verdad Sí, sí Sí, tengo que ir al link conmigo Voy a esperar a que entren Prácticamente Sí, sí A ver, van a entrar juntos También te digo Y encima El portador Que era Flores Ha muerto aquí Con el Seda ¿El portador de Isporas? No, el portador Que era Flores Se ha quedado aquí fuera Está ya todo sesionado, tío Me ha hecho gracia Porque has dicho El portador Y el portador de Isporas Ah Perdóname, Pablo Pero sabía que eras Creado de Remus y Extracción Solo Puede ser, ¿eh? Escuchas carga Puede ser No me esperaba que estuviera, ¿eh? De hecho, creo que estaba recargando A ver Le pedí dispara Ah, no, no Lo ha hecho muy bien Sí, sí Nada, tiene muy buena posis ¡Uh! Good job Te digo, el Maverick No ha jugado muy bien, ¿eh? Sí, sí Me esperaba, por ejemplo Que recargara Muy bien, amigo Muy bien Muy bien, llamamoto Ah, Takimoto se llama Bueno, del estilo Será el primo Eh, pues y está mal, ¿eh? Primera partida así del día Muy bien, muy bien Pablo, quítate Mira qué guapo es La skin en torras a mí, tío Gracias Bonita Bonita ¡Más información! ¡Más información! Gracias por ver el video.